La primera pregunta que queremos hacerle es ¿Desde qué momento formó parte del Instituto de Medicina del Trabajo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires? Ah, no, desde su misma fundación, desde el comienzo. Yo me acuerdo que la... creo que fue uno de los primeros movimientos que hace Mario Testa, que es la fundación del Instituto de Medicina del Trabajo. Y en ese momento, se habilitó un pequeño cuartito en la planta baja de la facultad y éramos cuatro o cinco personas donde estaba. Ricardo Zayet, Rachit en este momento, no sé si... Perdón. Que estuvo muy poco tiempo, y yo, digamos, ¿no? Tal vez había alguien más, pero en este momento... Así que... pero desde el mismo comienzo, es decir, creo que, digamos, si tuvieras la fecha que asume Mario Testa como decano, que diría que es uno de los primeros actos que hacen el Instituto de Medicina del Trabajo. Mario Testa asume en fines de junio, 18 o 19 de junio. No, mira, bueno, debe haberlo hecho casi inmediatamente, o poco tiempo después. Formalmente el Instituto, formalmente, no sé si usted trabajaba de antes, se crea el 16 de julio, o sea, menos de un mes de la... Y sí, sí, porque, bueno, seguramente, bueno, esto no te lo podría precisar, seguramente nosotros estaríamos hablando sobre el tema antes. ¿Con quién? No, siempre con Ricardo y con este Rachit. Hay otro nombre que me suena que no estoy muy seguro, pero eran nosotros los tres los primeros. Así que nosotros, los fundadores, fuimos nosotros. ¿Y fue un proyecto? Ahora, bueno, voy a saber si puede haber otro, algún otro, pero a lo mejor no, no, eso no lo recuerdo. ¿Y fue un proyecto que ustedes presentaron o fue una convocatoria de Mario Testa? No, fue una mezcla de las dos cosas, digamos, porque nosotros estábamos hace muchos años trabajando en el Instituto de Articulación de Salud y Trabajo de distintas maneras, ¿no? Entonces, digamos, seguramente yo lo conozco a Mario en ese momento, es decir, que... Y seguramente él conocería de nuestra actividad porque habíamos... si bien no habíamos tenido intervenciones así, muy directas, en forma concreta, Ricardo, sí, ya desde antes tenía algunas preocupaciones, incluso había intervenido en algún Congreso de Medicina del Trabajo, él, ¿no? Y yo también tuve algunas inclusiones en cuestiones ligadas con psicopatología y desde el trabajo... No, sino psicopatología infantil, desde el trabajo, porque ese es el punto de encuentro específico. Nosotros éramos muy amigos de antes, ¿no? Nosotros éramos muy amigos de antes, ¿no? Desde el año... nosotros éramos muy amigos del año 59. Pero este era un punto de encuentro de carácter, digamos, de articulador, de modo científico y político. Así que yo creo que éramos nosotros tres o cuatro tal vez, porque hay una figura que se me desdibuja, pero había alguien más, que estábamos los cuatro solos en esa habitación, en la planta de la facultad. Y allí desarrollan el proyecto. Pero no, pero por muy poco tiempo, porque rápidamente nos asignan, creo que era el piso 13 del hospital escuela, y que era un espacio enorme. Y rápidamente también empieza todo el proceso de nombramiento de profesionales. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, yo creo que hubo algún momento que pudieron haber trabajado no menos de 50 personas, porque era prácticamente todo un piso que ocupábamos. No sé si eso lo tenés la constancia, pero sí. Pero es muy probable que hubieran trabajado en algún momento como 50 personas. ¿Usted antes pertenecía al plantel docente de la universidad o de la facultad? No, no, no. Yo siempre, desde que me recibí, trabajé en el área de psicoanálisis, particularmente con niños, y tratando, siempre preocupado por estas problemáticas sociales, ¿no? En el principio más, digamos, con el tema de la patología de la infancia y el problema de los chicos con estornos neurológicos. Pero siempre interesados, no en la clínica pura, sino en las intersecciones de la clínica con lo social, con las problemáticas que tenían que ver con lo social. Y de ahí es que empezamos a tener algunas incursiones en distintos aspectos, digamos, con niños y lo social, ¿no? Y entonces ese fue el punto de intersección con Ricardo, que estaba más en una cosa más de medicina de trabajo, propiamente dicho. Porque él, efectivamente, se interesó por la medicina en el trabajo de entrada, o sea, ¿no? Es decir, echó más por el psicoanálisis de entrada. Pero en nuestro interés por lo social ahí coincidíamos, aparte de que éramos amigos personales de siempre, ¿no? Usted hace un momento nos decía que el instituto fue el cruce entre las motivaciones profesionales y políticas. Exacto. ¿Qué significó ese cruce? ¿Cómo se concretó en el instituto? A ver, va, te tendría que historizar un poco cómo es esto, porque nosotros, a partir de ciertas lecturas, teníamos una preocupación particular de distintas maneras, digamos, más allá de la especificidad, tanto en el campo de la medicina de trabajo como en el campo del psicoanálisis, algo que tenía que ver con la apropiación del saber por el otro. Ese era un tema fundamental. Y uno de los temas que estaba permanentemente presente, yo no sé si con Ricardo hablaron de esto, pero yo sabiendo, como evoco algunas cosas, había dos temas que para nosotros eran muy importantes, que era uno la socialización del saber médico y el otro el lugar de los técnicos y los profesionales en la construcción del saber médico dentro de las empresas. Eso era una cosa que para nosotros era muy importante. Así que eso era una cosa que ya estaba como, como te puedo decir, ya era de sí mismo una articulación. porque había como una idea que tenía que ver, a lo mejor un poco idealista, pero yo por lo menos esto lo que tengo presente, era que los problemas de la salud en el trabajo, por lo menos, se iban a poder pensar en la medida que el conjunto de los trabajadores se apropiaron de todo el saber. Y eso, bueno, recogía una experiencia nuestra que tenía que ver con eso, con el rol de los profesionales y de los técnicos en los procesos de emancipación. Entonces, que tenía una cierta especificidad en el campo de la salud, ¿no? pero que estaba muy centrado en esa situación. Muy cerca en el tiempo, hubo un fenómeno en Artilleros Astarza. Claro, claro. ¿Fue inspirador? ¿Tuvo algo que ver? ¿Ustedes tuvieron algo que ver? Sí, sí, el instituto tuvo un papel clave, y mucha de la gente que intervino en esa toma de Artilleros Astarza, que creo que fue principio del 73 eso, ¿no? En principio del 73 tuvo… y esa fue la coronación de una concepción, ¿no? que fue el famoso tema de las Comisiones Obreras de Control de la Higiene y la Seguridad, ¿no? Y que ahí… bueno, en esa concepción, Comisiones Obreras de Control de la Higiene y la Seguridad, yo creo que ahí se condensaba esta concepción que yo te decía antes, ¿no? Porque la idea era… hubo una idea, a mí me parece que era completamente ideal, ideal de comillas, ideal tal vez con la faceta negativa de ideal también, ¿eh? que era… que nosotros imaginábamos que, primero, que la pertenencia… a lo mejor estoy salteando cosas… la participación en las Comisiones Obreras tenía que ser universal, es decir, que no podía haber un solo trabajador que no participara dentro de la Comisión, por eso la función tenía que ser rotativa, ¿no? Entonces, no me acuerdo cuál era… cada cuánto era esa rotatividad, ¿no? Y ahí había algo que te digo que ahora… yo lo digo con ciertas cosas que estoy pensando sobre el tema de Bolivia, el concepto de la obligatoriedad, ¿no? Porque vos viste que… bueno, lo mejor es una discreción esta, pero a mí me parece muy interesante ubicarla, ¿no? Porque vos sabés que la estructura del funcionamiento… porque son cosas que he estado pensando últimamente ahí en la Universidad… la estructura del funcionamiento de los Aymaras es la comunidad, ¿no? Es decir, y el concepto de comunidad de ellos tiene… bueno… es muy complejo… Yo ahora te digo por qué voy a llegar a este tema de los Consejos Obreros del Control Obrero de Regen y Seguridad, porque tiene dos características la participación en las Comunas, una la obligatoriedad y otra la rotatividad, ¿no? Es decir, ninguna Aymara perteneciente a la comunidad puede dejar de participar en la gestión pública, en la gestión de la comunidad comunitaria. Y eso es obligatorio. Pero el tema es que lo que parece ser es que la palabra obligatoria no existe, está naturalizada la participación, ¿no? Ellos tienen una concepción cuestionadora de cualquier concepción de la representación, ¿no? Es decir, ellos cuestionan el concepto de representación, pero lo cuestionan no porque lo formulan en su teoría, sino porque no hace falta representar cuando la gestión es colectiva y total. En lo que nosotros pensábamos que eso tenía que ser así en las Comisiones Obreros y Seguridad, ¿no? Es decir, que la participación tenía que ser obligatoria y total. No podía haber ningún trabajador que no se hiciera responsable de la gestión… Bueno, ahora me viene esa pared porque había un texto ahí que era la gestión de los riesgos. La leyenda de trabajo. Sí, pero se llamaba así, la gestión de los riesgos. Creo que es un texto ahí de la década de 70 que tenía mucho que ver con lo que nosotros hacíamos, pero son cosas que me vienen ahora, a la memoria, ¿no? Así que… a ver por dónde andábamos… Ah, bueno, y era eso, ¿no? Y entonces la idea era esa. Y entonces, en el tiempo, nosotros imaginábamos una cierta disolución de los lugares del saber, ¿entendés? Entonces, porque supuestamente entre el saber obrero y el saber técnico se tenía que producir una complementación donde en determinado momento desaparecía un poco esa diferenciación, ¿no? Es decir, yo con el tiempo, esa era la conclusión que se me había equivocado, ¿no? Pero nosotros lo pensábamos en ese momento, eso, ¿no? Es decir, que desde el pragmatismo del saber obrero junto con el saber científico, ahí en algún momento se creaba algo nuevo que hacía desaparecer, digamos, el saber científico. Bueno, pero vos me lo preguntabas en relación con el tema de Astarsa, y entonces nosotros tuvimos una intervención personal, porque en esa época no estaba el Instituto, ¿no? Pero nosotros tuvimos personalmente, por nuestra militancia política, una intervención muy directa en todo eso, ¿no? Porque en todo caso también asesoramos a la gente. Había varios profesionales de distintas áreas, algunos ingenieros que tenían experiencia en cosas medioambientales. Había también una fotodióloga que trabajaba con nosotros, era chica de plano y tratadora, que tenía una intervención muy importante en el área, para ver, digamos, riesgo omitivo, ¿no? Y entonces había toda una situación de esas características. Entonces hubo una, en la toma de la empresa, nosotros tuvimos una intervención también directa. Pero, bueno, después a mí se me mezclan los tiempos, ¿viste? Porque después, bueno, ya vemos eso de que Astarsa tiene una cantidad, creo que como empresa, la empresa que tuvo más obreros desaparecidos de toda la estructura de los desaparecidos acá. Pero después, nosotros seguimos acompañando el proceso. Una cosa es la toma que fue al principio y después fue todo el proceso que hacíamos cursos con ellos, íbamos a la empresa, ellos venían y había algunos de ellos que fueron referentes del instituto, ¿no? A lo mejor te llegó a vos, el polaco, el que tiene un libro, que probablemente vos lo habrás visto. Y después está también el Chango Sosa, que lo viste. Y él abre, en una de las jornadas que organiza el instituto, él participa como uno de los… Sí, 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 que es la que se traduce en el libro. Exactamente. Vos sabés que yo tengo los derechos de autor sobre ese libro, ¿no? Así que, bueno, sabías también que es un libro que fue cremado. Sí, sí, pero hay algunos ejemplares. Hay algunos, sí. Sí, nosotros tenemos uno. ¿Algunos tienen? Tenemos uno. ¡Ah! Pero he visto más de uno. ¿Ah, sí? Sí, Ricardo tiene uno. ¿Ah, Ricardo tiene uno? Sí. Ah, mirá uno, sí. Yo tenía uno, se lo presté a alguien. ¿Cuánto grande? Ah, Pablito Garaño puede tener uno. Hay algunos. Y hay algunos trabajos que creo que todavía tienen vigencia, ¿eh? Por ejemplo, el nuestro, hay uno de Psicopatología, que yo creo que tiene su interés. Me parece que es interesante. Y tener en cuenta que eso fue más que nada un intento de legitimación de la experiencia, no era producto de ningún recorrido. Porque yo no me acuerdo cuándo fue, pero muy probable que haya sido para fines del 73, eso. Eh, 1, 2 y 3 de noviembre del 73. Ah, bueno. Por eso te digo. Entonces, imaginate que no había ningún recorrido, sino… Fue una experiencia realmente fabulosa porque había cierto temor de que la burocracia sindical pudiera conspirar, pero hubo un grupo de dirigentes sobre ello, no sé si eso es un dato que tenés, que apoyaron mucho y que nos defendieron. Y yo me acuerdo, uno era… El principal era uno que era el secretario del Sindicato de Empleados de Tabasco, con el Rector de Gómez. Él tuvo una actitud de solidaridad muy grande. El otro fue Carlos Cabrera, que era el secretario de la Asociación Mobrera Mineira. Él era… nosotros nos apoyamos mucho. Y el otro, que tal vez más que todos ellos, fue Julio Guizal. Julio Guizal, que fue algo impresionante la actitud que tuvieron de proteger, ¿no? Usted se establecía en contacto directo con los sindicatos para trabajar, con las dirigencias sindicales para trabajar en lugares de… Sí, sí, sí. Y había una idea, que yo no sé si te la comenté la vez pasada, que a mí me parece fabulosa, ¿no? Porque es probable que no te lo hayan transmitido estos otros testimonios, porque… Y a mí me parece que es muy recuperable como experiencia esta, que es fundamental. ¿Sabés qué? Después de un tiempo, fue todo muy corto, ¿viste? Porque nosotros tuvimos muy poco tiempo, pero después de algunos meses que se… por una cantidad de razones que después te explico, se hizo muy reconocido el Instituto, empezaron a venir trabajadores de forma individual, ¿no? Entonces, eso fue una cosa muy discutida, porque en esa ocasión empezamos a abrir consultorios, nosotros y de repente dábamos alguna respuesta de tipo, hacernos cargo y derivar, ¿no? Como una instancia de derivación frente a trabajadores que venían supuestamente por problemas ligados con… …, pero nosotros en un determinado momento hicimos algo que, mirá, a mí me parece que si eso hubiera prosperado hubiera sido una cosa muy importante. Partimos de la concepción pichoniana, que eso fue una cuestión absolutamente socializada, de emergente. Cuando venía un trabajador con algún problema de salud, nosotros le planteábamos, y así se hizo de forma sistemática, después del poco tiempo que quedamos, que el concepto de emergente, ¿no? Entonces, es decir, si usted tiene un problema de salud, lo más probable es que sus compañeros también la tengan. Entonces, nosotros estamos dispuestos a hacer un trabajo de investigación y eventualmente de derivación, en caso de que haya problemas, pero siempre que vengan el resto de sus compañeros. Así que con el tiempo, pero fueron todo el tiempo muy rápidos, dejamos de atender en forma así asistencial, ¿eh? En forma individual. En forma individual, siempre si venían tenían que ser grupalmente. ¿Eso generó algún tipo de tensión dentro del instituto, esto de tener algunos casos? No, 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 que yo sé, no recuerdo en todo caso, no. Dentro del instituto no, creo, problemas afuera del instituto, porque hubo una experiencia, también para mí fue la más impresionante, que se armó producto de esta concepción, que vino gente con eventuales contaminación por plomo, por el consaturnismo de la fábrica Ford, ¿no? Y entonces, así en forma individual, y nosotros dijimos que no, que únicamente lo haríamos en el caso de que, si hay uno de saturnismo, quiere decir que hay mucha gente que está contaminada, ¿no? Y, bueno, en ese momento había una comisión interna muy combativa, y lograron hacer venir representantes de toda la empresa. Y nosotros una vez hicimos una asamblea, en una de las aulas grandes, que me acuerdo absolutamente como hoy, que, bueno, te podría decir, para que la asamblea era de trabajadores de la Ford, para organizar el estudio. Porque nosotros teníamos un convenio con ciencias exactas, ¿cómo se llamaba este hombre que nos hacía los estudios de Pelomo? Bueno, no me acuerdo, ¿cómo te acordás? Y con ingeniería también, para ruido. Ingeniería no me acuerdo. Claro, para ruido de la industria. Ah, ruido, puede ser. Sí, sí. Pero con exactas era, en la parte de biología, bueno, ahora me voy a acordar, teníamos un convenio para hacer todos los estudios un vez a por mes. Y bueno, ahí, el objetivo de la convocatoria era cómo se organizaban los estudios. A ver. No, no, no. ¿Cómo se organizaban? No, no, no. Era como cómo hacer, con qué regularidad, y venía la gente de Xacta, etc. Pero se transformaba inmediatamente en unas ampliadas políticas. Se hacía la cosa. Esta cosa de Ford no llevó, creo que algunos trabajadores hicieron, ¿no? en los estudios, pero no se llegó a transformar eso en un estudio completo. No sé si ustedes, te digo, mezclando las cosas, no sé si ustedes tienen, lo que sí se dice, que hay un informe sobre el tema de minería, ¿eso lo tienen? Tenemos avances de informes, lamentablemente no tenemos, son muy escuetos, son muy cortos, algo de ceramistas, algo de minería. De minería hay una, que bueno, esa tal vez se pueda conseguir, de piequitas. De piequitas. ¿Esa la tenés? No, las hemos buscado. No, no. Pero eso se hizo con mucha, digamos, con mucho esfuerzo metodológico. Si no me equivoco, en esa, hubo dos. En esa, toda la metodología fue armada por Eduardo Menéndez. Lo mismo que la de ceramista, porque la de ceramista, yo, esa me acuerdo perfectamente, la de ceramista. No sé si existe algo de ceramista. En breve. Pero la de ceramista me acuerdo perfectamente de que Eduardo, de haberlo acompañado Eduardo en todo el proceso de confección de las entrevistas y todo eso, eso lo hicimos con Eduardo. Exacto. En ceramistas. Esa es la de ceramista, ceramista. Y estoy seguro que la de, la de pilquitas también la, viste, que nosotros íbamos con, con una hoja así, donde no se hacían preguntas y todo eso. Sí, bueno, en pilquitas participó un grupo bastante grande e interdisciplinario. Exacto. Ahí estuvo, bueno, el otro día, viste, que estuvieron acá, que estuvo Eduardo, estuvo, estuvo, estuvo la gente que estuvo, estuvo Gilu García Reynoso, estuvo Omar Rileser. Omar Rileser es, él, puede ser él el que tenga este material, ¿verdad? No, no, no. Sobre, tampoco, no, 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 no. Además, en pilquitas, no sé si recuerda, ese convenio que dio pie al trabajo de campo en pilquitas, se estableció con el sindicato y con la gobernación, con la Secretaría de Salud de la Gobernación. No, 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 eso no me acordaba, sí, sí, pero es muy probable, claro, porque ahí había, creo, sí, que era un tal Tanoni era aquel, ¿no? Tanoni era aquel, ¿no? Pero en general se trataba de hacer siempre así, porque el otro que coordiné yo, que es con Telefónicos, esa se hizo también en un convenio con el sindicato, ahí el que, el que firmó por el sindicato era Julio Bussard, ese también está escrito, ese es, ese es fascinante ese, ese es el trabajo, porque aparte es interesante, ¿no?, la relación, porque la tecnología era tan distinta en ese momento, ¿no? Ahí participó muy activamente el equipo de salud mental, ¿verdad? Sí, sí, el equipo que lo hizo, el de telefónico solamente de salud mental. Sí, ahí se trabajaba con grupos operativos, con las operadoras, que estaban en esos tableros, ¿viste?, que tenían esas cosas, con eso, sí. ¿Y quién hacía esta tarea de conectarse con los sindicatos? ¿De qué manera la relación se establecía con cualquiera de los sindicatos? ¿Había sindicatos más compatibles que otros? Sí, 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 eso dependía. Bueno, por ejemplo, tuvimos, te digo, cuando teníamos alguna demanda de estas que te digo individual y tratábamos de tramitarla por vía de los, digamos, de los grupos, de las comisiones internas, bueno, siempre tratábamos, intentábamos llegar a las direcciones sindicales, ¿no? Pero en general, bueno, obviamente, no, no, por ejemplo, el caso de, de lo que te digo de Forre, era inaccesible, no me acuerdo quién estaba en ese momento, pero probablemente era José Rodríguez, ¿no? Entonces, no había ninguna, y aparte lo que pasa es que era inherentemente contradictorio con las direcciones sindicales, ¿no? Porque para poder desarrollar cualquier estudio tenías que democratizar el funcionamiento, ¿no? Entonces, inmediatamente parecía como un cuestionamiento a las convulsiones burocráticas esto, ¿no? Sin, sin, sin el solo hecho de proponer un modelo organizativo para hacer estudios sanitarios, ¿no? Entonces, la posibilidad de, la posibilidad de tener contactos con los sindicatos dependía un poco de la permeabilidad. Por ejemplo, con empleados de tabaco, que prácticamente eran nuestros protectores, bueno, no, ahí no hicimos, yo recuerdo ningún tipo de investigación porque no había elementos que, 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 ¿no? Que relacionaran la salud con el trabajo, me parece, ahí no hubo, con Cabrera sí, había una relación muy íntima y con Guizán también. Se me están perdiendo otros, ¿eh? Hubo, los que nosotros tenemos registrados por lo menos, bueno… Ceramistas. Ceramistas. Con Ceramistas fue muy importante, muy importante la relación con Ceramistas porque, bueno, pertenecía a un sindicato compativo. Y todos los sindicatos que tenían algún grado de compatibilidad se ligaban con nosotros. ¿Se ligaban o ustedes lo buscaban? O nosotros lo buscábamos, pero lo que pasa que, bueno, había cierta… Digamos, a nosotros lo que nos interesaba particularmente hacer investigaciones sobre la relación de salud y trabajo, ¿no? Así que había muchos, varios sindicatos que eran sindicatos combativos que eran sindicatos de servicios, ¿no? Uno de los sindicatos más combativos que había en ese momento era el de gas del Estado. Pero ahí no había tampoco elemento. Tratábamos de proyectarnos en el sindicato donde las relaciones con el trabajo eran… Claro. Era… Un das a pie. Claro. Y respecto a la convocatoria a los integrantes del equipo, del Instituto… Están gracias a ese momento que calcula que en algún momento pueden haber llegado a ser 50 personas. Sí, o más también. Yo no recuerdo eso, sí. O qué decías. ¿Y con qué criterios se los convocaba? ¿Cómo se armaron los equipos? Bueno, lo que pasa es que con el tiempo… pero lo que pasa es que el tiempo siempre fue… son muy acotados los tiempos, ¿no? Fue tomando mucha fuerza, digamos, la necesidad de ver las cosas desde una perspectiva de las ciencias sociales. Entonces hubo… se convocó bastantes personas que tuvieran que ver con ello, ¿no? Con las ciencias sociales, ¿no? Pero con un lugar muy preponderante de Eduardo, que impuso mucho el pensamiento y otra socióloga que se llama Asilia Chester. Ellos son… pero hubo otras personas que… en realidad la mayor parte eran médicos y psicólogos que trabajaban ahí. ¿Y tenían formación en esta área? No, no, no. La mayor parte no. La mayor… el que… porque eso, la secuencia fue que cuando renuncia Mario, el que va como decano es Ricardo. Y yo, que era subdirector, quedo como director. Y como subdirector viene Carlos Rodríguez, que realmente él sabía de mí en el trabajo. Y Ricardo también, ¿no? Pero… Ricardo tenía una formación más centrada en esta mirada de la intersección, ¿no? Es decir, Carlos Rodríguez tenía una formación más estrictamente de médico de trabajo, ¿no? Entraron varios médicos de trabajo después, ¿eh? Entraron varios médicos de trabajo. Me estoy acordando ahora de uno que después se fue a vivir a España, que se llamaba Don Alicio. ¿Qué? ¿Lo viste vos? No lo vi, lo busqué, pero no lo conté. Pero porque me parece que está en el País Vasco, me parece. La verdad es que tuve pista en un momento de él y después no lo conté. Después hubo un grupo de ingenieros también. ¿Ortiz? ¿Oznitsi? No, Kuznitsi era una especialista en eso, en el ruido. Mirá vos cómo lo tenés. Sí, uno era Ortiz y otro Remigio Sánchez. Mirá vos, eso que está ahí. Remigio Sánchez, Ortiz, Kuznitsi, que ellos tenían un papel importante también, ¿no? Es decir, en la investigación de todas las cosas medioambiental. Porque realmente era un trabajo genuinamente interdisciplinario, ¿eh? Verdaderamente interdisciplinario. Ellos siempre tenían su interés. Yo lo que recuerdo de toda esa parte más técnica es como que el tema ruido era muy fundamental, ¿no? Porque siempre era una problemática. Bueno, en Astarsa te digo que me parece que el tema ruido era uno de los más importantes, ¿no? El primero era accidente y el segundo era ruido. Le preguntaba por la convocatoria porque una de las primeras actividades que hace el instituto es formación de profesionales, o sea, formación de posgrado. Sí, incluso hacemos un curso de médico del trabajo, ¿eh? Ajá. Sí. En el mismo año, bueno, en el 73, en agosto. Y habrá sido en el 74. En agosto, en agosto del 73. Mirá vos. Enseguidita, he creado. Pero, obviamente, no se habrá podido... No, no. Yo me acuerdo perfectamente de eso, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ni bien... Ni bien... Bueno, no me acuerdo exactamente. Yo, profesionalmente, siempre fui psicoanalista de medicina del trabajo, no lo sabía. Pero, bueno, a los efectos de poder sostener el lugar, a mí no me nombraron médico del trabajo inmediatamente, hermano. No, no. Me nombraron profesor titular de medicina del trabajo. ¿Existía cátedra de medicina del trabajo? Había una cátedra, pero nosotros... No me acuerdo bien cómo fue eso. Tal vez estábamos tratando de formar una cátedra paralela ahí, ¿no? Pero, seguramente, no, seguramente no. Estoy convencido de que quien se hizo cargo de eso fue Carlos Rodríguez. Porque él era el que verdaderamente conocía. Pero había también... Bueno, ahora mientras voy diciendo, me voy acordando de otra gente. Que también había algunos abogados que trabajaban ahí, que conocían derecho laboral. Que, bueno, ahora se me están perdiendo, viste, toda esa onda en línea. Pero también había gente que trabajaba en el área de derecho. Ahora, vuelvo a la convocatoria a los colegas. No estaban, la mayoría, o algunos de los convocados inicialmente, no estaban formados en medicina laboral, como usted lo dice. Sí, sí. ¿Y cuál era el criterio de convocatoria, entonces? El criterio de convocatoria, en general, no, en general no. El cien por ciento era cierto interés por la medicina y una vocación por lo social. Ese era el criterio de convocatoria, era decir, una vocación por lo social. Sí, eso era lo fundamental. Toda la gente tenía algún tipo de preocupación por lo que estaba pasando en ese momento en el país. Y los políticos hemos jugado ahí. Pero los políticos, bueno, no te olvides que la conducción de la universidad tenía un perfil muy definido, ¿no? Y nosotros adheríamos a ese perfil. Pero, sin embargo, se fue, ahora que vos preguntás, digamos, creo, creo que el Instituto fue considerado como un lugar de convocatoria amplia. Si bien, digamos, este sesgo siempre estuvo presente, no podía venir a trabajar alguien que no tuviera una sensibilidad por lo social, hubo gente de todas las pertenencias políticas. Y si no me equivoco, ahora que vos mencionás, tuvo sus problemas ellos, ¿eh? En general, había una mirada más cerrada sobre la manera de encarar las cosas y nosotros no teníamos esa mirada, ¿eh? Bueno, políticamente, nosotros estábamos consustanciados del proceso político que se estaba viviendo en el país, ¿no? Y, bueno, particularmente, bueno, los que teníamos una responsabilidad en la conducción de eso, éramos totalmente afines al proceso que se estaba viviendo en el país, completamente. Bueno, y es un poco en función de eso que se nos nombra también, ¿no? Es decir, ahora, creo que también desde el punto de vista de las acciones que generó este proyecto fueron tan, tan, muy importante, pero hubo tantas acciones que tuvieron una gran repercusión en el instituto. Tenían una gran repercusión y realmente estaba, en los últimos periodos, estaba realmente siempre lleno de trabajadores, siempre lleno de trabajadores. Y algunos, hubo una experiencia que se hizo con una empresa. A ver, yo por ahí tengo incluso, después te voy a ver si encuentro ahí un diploma que nos dieron, que se llamaba Prati Vázquez Iglesias, que fue una empresa muy importante metalúrgica, no sé, cuando nosotros hicimos un estudio, ¿vos lo tenés presente eso? ¿No lo hacían acoplados? ¿No lo hacían acoplados? ¿Qué era metalúrgica? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? No me acuerdo. ¿Qué hacían? No me acuerdo. ¿Qué hacían? No me acuerdo. ¿Qué hacían? Bueno, puede ser. Puede ser, sí. Que se habían constituido como una especie de acompañantes permanentes. Siempre había trabajadores de ellos dentro del instituto, todos los días, ¿no? Ya sea, incluso venían a acompañar, porque habíamos hecho con ellos una investigación completa del saturnismo. Así que… Ahora, una cuestión así que… Te comento algo que me parece que es muy importante mencionar, que es el famoso tema, no sé si les llegó esta idea, del famoso tema de lo que se debe llamar el modelo médico italiano. Nosotros estábamos muy influidos por eso, ¿eh? Había una cartilla de que era el modelo médico italiano que dividía los riesgos en cuatro riesgos, ¿no? ¿Vos lo tenés ahí? Sí. Que era una… Y uno de los riesgos eran los riesgos psicológicos, ¿no? Ah, mira… Ah, sí, ahí está, mira vos. Bueno, te digo que me parece que ese era el esquema teórico más potente que teníamos, ¿no? Eso, no sé, el modelo médico italiano. Es decir, como que… Porque esa era una herramienta que era que los trabajadores podían utilizar para evaluar toda la situación del riesgo, ¿no? Y, bueno, yo creo que incluso en Italia era una cosa que no estaba demasiado desarrollada, ¿eh? Porque el tema es que la parte psicológica… Ponderar el riesgo psicológico era una cosa con una enorme complejidad, ¿no? Porque si no tenés el ruido tenés el decibelímetro, ¿no? En el tema de polvos y de todo eso, bueno, ahí había técnicas muy específicas para detectar eso. Pero para poder ver la incidencia de los psicológicos, había unos debates fabulosos para eso, ¿no? Eso queda muy claro en el informe sobre Telefónicas, me parece, ¿verdad? Sobre el trauma… Y, bueno, puede ser, puede ser. No sabía el problema. Pero lo que sé es que los… había… Si no me equivoco, no sé si lo tenés ahí o no lo tenés… El manual… El manual… El manual… Porque está… Eran cuatro rubros. Eran riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos psicológicos… Los factores de riesgo. Factores de riesgo, digo. En el sumario, posiblemente, pueda… Porque ahora… No se ve muy bien porque es una… Es una copia de… Los riesgos. Claro, claro. Sí. Ves que está ahí, claro. Es… Ah, primero… Claro. Ah, y también esfuerzo físico, claro. El tema de la fatiga. Las fatigas. El tema de la fatiga… El vínculo con los italianos, ¿cómo puede ser? Con los italianos, ¿cómo puede ser? Con los italianos, ¿cómo puede ser? Con el modelo… Con el modelo… Con el modelo italiano. Con el modelo italiano. Oye, yo lo que creo es que saber cómo llega… Principalmente a través del Gordo de Olíguez, creo. Porque el Gordo de Olíguez era médico de trabajo y él fue médico del trabajo de… Oye… Oye, de Olivetti. Oye, de Olivetti. Exactamente. Creo que él es el que trae esa información, que la socializa y nos apropiamos todos. Y había particularmente un Instituto de Medicina de Trabajo en Milán, también lo ubicase yo, que también era un referente importante. Es así que cuando viene la dictadura, algunos, que vivimos amenazados, esa situación le escribimos, pero yo ya no me acuerdo cómo se llamaba este Instituto de Milán, el médico de Milán. Ordone y Gastón... Gastón Marri. Sí, además ellos formulan una de las cartillas. Claro, ellos son los de la cartilla, pero después había un instituto universitario en Milán, que era otra cosa, que era una persona con la cual nosotros teníamos algún contacto, y que yo me acuerdo que le escribí cuando nos echan, no, todavía no, cuando nos echan, que fue para el fin del 74, ¿no? Y él abrió, dijo que no había problema, que podíamos ir lo que queríamos a Milán, que ellos no se iban a recibir, ¿no? Así que... ¿Un contacto era con Berlinguer? Como no lo contó Rodríguez, que le han hecho contacto con Berlinguer. No, no lo tengo ese con Berlinguer, ¿eh? No lo tengo. Él... yo lo tengo más por el lado de... o si tal, de Milán, ¿eh? Ese de Milán que sí... Pero puede ser ese que vos decías de Berlinguer. Sí, puede ser. Puede ser. Claro, porque hay dos... Ahí está, Enrico Berlinguer y Giovanni. 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 Puede ser. Puede ser. Ahora, esto, yo lo tengo como una cosa muy marcada, este tema del modelo médico italiano, ¿eh? Como algo, digamos, que era como... ¿cómo te puedo decir? La apoyatura teórica más fuerte que nosotros. Creo que todos eran un poco penetrados. Yo creo que éramos todos, ¿no? Es decir, porque creo que era una herramienta que también... que servía para cohesionar a todo el grupo, ¿no? Es decir, porque como estaba esta cosa de clasificación por riesgo, era una cosa de relativa accesibilidad, no era una cosa demasiado medicalizada, ¿no? Y daba pautas para poder, digamos, reflexionar en todas las áreas, ¿no? Y yo... yo lo tengo muy presente eso, el modelo médico italiano, la... Ah, no, la... yo te estoy hablando... Me doy cuenta que me confundí con el tema de los riesgos. La gestión de los riesgos es un libro de... de... bueno, de este... que habla de la metamorfosis de lo social, ¿cómo se llama? No, me confundí. Antes hablé de gestión de los riesgos, pero no... Es un libro de... Tú debes hablar de la metamorfosis del que habla del psicoanalismo y que tiene textos importantes ligados con el sanitarismo también, indirectamente. Bueno, ahora es el mejor nombre. Ahora, la lectura de... del modelo... Médico italiano. ¿Tuvo alguna influencia en la constitución o en la construcción del manual? Sí, yo creo que sí, a ver, pero no... 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 no sabía, no... no... no te puedo dar más... mucha información, pero... Es la base de la construcción del manual, me parece, el modelo Médico italiano, ¿eh? Creo que es así, yo creo que es así, no te puedo profundizar en ello. ¿Y usted recuerda si llegó a circular el manual? Sí, aparte tengo una imagen muy clara del manual que era como un pequeño librito cuadrangular, con muchos colores, con dibujitos, etcétera, que tenía una circulación verdadera dentro del instituto, ¿no? Todo el mundo lo conocía de ellos, ¿eh? ¿Me está hablando del italiano o del que hizo el instituto? No, no, del italiano. Ah. Del italiano, pero que era la base de esto. Porque este es del 74, ya sobre... posiblemente sobre el final, ¿no? Sí, seguramente, sí, sí. Vos sabés que yo ni lo tengo muy presente. Y en ese manual hay una herramienta que es la libreta de riesgo. Ah, claro, pero también la libreta de riesgo en los cosatos italianos, ¿no? Sí, el modelo Médico italiano tenía también esa herramienta que era la libreta de riesgo. Que cada trabajador tenía que tomar la sucia y que era un instrumento donde iban anotando, digamos, y ponderando la inclusión de los distintos riesgos, tal como los veían. Sí, sí, sí. Hablamos hace un minuto del clima de cualitización en ese momento en la universidad y quería preguntarle cómo fue la recepción de los docentes y de las cátedras que persistieron al instituto. Bueno, yo creo que generaron mucha resistencia, ¿no? Porque particularmente a partir de que Ricardo se hace cargo del decanato, ¿no? Porque, bueno, aparecía Ricardo, no te olvides, Ricardo cuando se hace cargo del decanato, él tenía, que tenemos la misma edad, él tenía 33 años. Y había una, pues la estructura de la Facultad de Medicina era una estructura muy, yo creo que era por un lado muy gerontocática, muy rígida, muy oligárquica, ¿no? Y él, y me acuerdo de que, bueno, a mí me designa inmediatamente, o yo ya estaba designado como profesor de Medicina del Trabajo, y él como decano y yo como profesor titular de Medicina del Trabajo generaron unas cosas que no lo podían soportar mucho los profesores, porque en realidad la estructura académica no se modificó prácticamente nada, ¿no? Hubo una situación con el profesor de física, Strachman, con él, sí, no hubo, y no sé si hubo con alguien más, pero digamos la estructura interna no se pudo modificar mucho, no se pudo. Hubo un médico que tuvo un papel clave en todo el proceso porque él fue secretario, secretario privado, me parece, de Pantobianchi, pero con Mario Teta y con Ricardo. ¿Cuál era su rol? Y bueno, él era secretario y él era, creo que, aparte de que para toda nuestra generación, bueno, tal vez Mario te puedo expresar mejor todavía esto, ha sido un modelo de compromiso con todo lo que fue el campo de la salud. Bueno, él estuvo muy implicado en todo este proceso y era, bueno, muy acompañando toda esta situación. Y él, el Instituto de Medicina del Trabajo particularmente, porque rápidamente empezó a tener repercusión, ¿no? Y volviendo a lo que vos decís, sí, generó mucha resistencia. Y generó mucha resistencia también en ciertos sectores del gobierno, no sé si eso te lo comentamos. Sí, porque después que se produjo la asamblea esta de Ford, que fue muy impresionante eso, en ese momento era Ministro de Trabajo Ruckauf. ¿Cómo? Ya en 74. En 74, sí. Era Ministro de Trabajo Ruckauf y, bueno, él, bueno, vino él, intentó venir al instituto con un grupo de matones a hacer toda una cuestión de provocación, teóricamente decían que había que dialogar, pero el que venía a dialogar con la dirección, en ese momento era yo el director. Y, bueno, sin embargo la gente, los compañeros de ahí dijeron que nos teníamos que retirar, entonces quedó nada más que la gente que estaba trabajando, pero los que estábamos en la dirección no tuvimos que ir. Pero, bueno, algunos comentaban que venía con una actitud muy amenazante, ¿no? Así que, bueno, generó una, pues ya te digo, imagínate que hubiera una cosa así entre los profesores, entre los sectores del gobierno, no caía muy bien. Y respecto de la formación de los nuevos estudiantes, ¿el instituto tuvo alguna...? Un poco, ahí más que nada el instituto de, no el instituto, la medicina social, que era la que intervino. Nosotros con los estudiantes, yo no tengo presente que haber tenido mucha incidencia ahí, ¿no? No te olvides que nosotros, no sé cuánto tiempo en total, pero puede ser que no mucho más de un año. Y calculemos, desde julio del 73... Hasta octubre del 74... Hasta, hasta Otolagano, supongo, ¿no? Sí, sí. Ibanicevic, sí. Ibanicevic y la designación de Otaleván en la UBA. Claro, claro. Sí, sí, ahí. Y después, que no me acuerdo. ¿Y quién era el decano de medicina que fue? ¿Quién fue? Bueno, eso no me acuerdo, ¿no? El decano de medicina, el último... No, el que sigue es Ricardo, digamos, que cuando se tiene que ir Ricardo... Ricardo está un tiempo más en el decanato, incluso durante la intervención de Otalagano. Yo no sé si recuerda después del asesinato de la muerte del hijo de Laguzzi. Ah, claro, claro. No, y después también está otro hecho, que uno de, mirá vos ahora que me acuerdo, uno de las personas que tenía un papel clave dentro del instituto fue Luisito Mendibur, no sé si eso lo tenés, que fue, era ingeniero de la tecnológica, y él fue uno de los asesinados por la triple A, porque era el yerno de Silvio Frondizi. ¿Te acordás que era Silvio Frondizi? Creo que fue uno de los primeros asesinados por la triple A. Y estaba también Luisito Mendibur, con el cual nosotros teníamos una relación muy fuerte, porque trabajaba para el instituto, y ahora que te lo digo, también recuerdo que nosotros teníamos un convenio muy fuerte con la tecnológica, a través de este Luisito Mendibur. Mirá vos, estos son cuestiones de recuerdo que van surgiendo así en la vida que uno lo habla. ¿Y usted puede tratar, o más allá de la fecha exacta, no, pero más o menos tiene registro de en qué momento el instituto deja de funcionar y en qué circunstancias? No, no, exactamente que sé, sé que, de acuerdo, es que mucho antes, pero mucho antes que se fuera Ricardo, decís, deja de funcionar el instituto, yo pensé que más o menos coincidían en el tiempo. Lo que sucede es que Ricardo se queda un tiempo más en el decanato, incluso durante la gestión de Otaragal. Él anuncia, creo que el 13 de septiembre, en una solicitada que hace pública en varios periódicos, nacionales de circulación masiva, anuncia que se va a dar en una solicitada donde comenta lo que se está haciendo en la facultad, y le da una importancia mayor al Instituto de Medicina del Trabajo y al de la madre y al niño, y advierte el riesgo que están corriendo. Todos quienes estaban interrogando en ese momento, digamos, estas nuevas, y él, bueno, se queda un poco más. Pero no tengo claro, hasta usted en ese momento dirigía, quedó con el cargo de director del instituto, no tengo claro hasta cuándo. Yo tenía la idea de que fue una cosa atrás de la otra, pero vos decís que no, que él quedó bastante imaginado. Él queda un tiempo más, de todos modos, registro documentable de las actividades del instituto, hay hasta inicios del 74. Ah, sí, después ya no hay más tarde. Documentable. Documentable. Que yo haya podido encontrar documentado, no. No. Y de hecho, la última intervención pública fuerte que he podido registrar es esta solicitada. Sé que algunas cosas se siguieron haciendo, pero no tengo mucho registro, por ejemplo, algún trabajo con colectiveros. Ah, sí, sí. Creo que lo hizo Salud Mental también. Esa era totalmente de Salud Mental, sí. Esa fue una experiencia fabulosa también, claro. Pero lo que pasa es que eso no se tradujo en escrito, seguramente, ¿no? Pero la de Telefónicos, digamos, que eso está escrito, eso no lo tenés tampoco, pero eso me dio… Es con las páginas, pero no creo que eso sea el informe final o el resultado completo de la investigación. Ahí hubo un informe final, ¿eh? En Telefónicos. Pero que yo me lo imagino más para la B-74 o B-73. Y sí, claro, porque la… pero no, no, no… Ni había una… Ni Eppelman. ¿Qué? Eppelman. Por eso no. Ah, sí. También estuvo Eppelman, ¿eh? Pero no sabía, no recuerdo mucho qué papel desempeñó. Lo que pasa es que yo después estuve conectado con Eppelman después del 82, pero no me acuerdo ahí que… de qué lugar tuvo, ¿eh? Sí, vos lo mencionás. Pero no… ¿un papel muy activo dentro del instituto? Seguro que no, ¿eh? Sé que él después se mostró muy interesado por la cuestión de la continuidad y él, efectivamente, era un amigo del trabajo. Y ustedes antes de… Usted es graduado en la Facultad de Medicina… Sí, sí, en esa. En esa misma facultad. Y usted, durante estudiante, también tuvo militancia en… Sí, sí, militancia. O sea que algunos de los docentes con los que después… o las cátedras con las que después se encuentra como autoridad en el instituto… ¿a usted lo conocieron como estudiante? Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, eso también fue sorpresivo. Por ejemplo, Fustinoni… No sé si vos tenés presente Fustinoni, que era el profesor nuestro, ¿no? Después estábamos nosotros con él ahí en la cátedra, en la reunión de profesores titulares, y estaba Ricardo como decano y yo ahí como profesor titular, ¿viste? Sí, 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 sí. Pero Fustinoni era un hombre muy sabio. Pero se… Era una situación muy incómoda. Con nosotros también era incómoda, ¿no? Porque bueno, no quedaba otra en realidad, ¿no? Pero vos fijate que decano a los 33 años, en ese momento, profesor titular de Medicina y trabajo, también, a los 33 años, era medio también irrespetuoso eso, y que nada que ver con la academia, por otro lado, y aparte que éramos conocidos como militantes los dos, porque tuvimos una militancia muy activa los dos, durante toda la carrera, y después incluso como médicos también, nosotros éramos militantes. Así que eran tan conocidos. Sí, sí, bueno, teníamos conocidos. No solamente había conflictos, sino también había lesiones, la gente se acercó, no necesariamente de lo político, se acercaron profesionales técnicamente. Sí, 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 había mucho de eso. Mirá, ahora que vos me decís, por ejemplo, un área que nosotros trabajamos mucho era en el área de toxicología, no me acuerdo, Norma Vallejo, mirá, te digo, se me ocurrió un nombre, no sé ni siquiera si vive esa mujer, que toda toda la temática de intoxicaciones, no sólo de plomo, nosotros lo compatibilizábamos con ella, que se había mostrado muy interesante, pero había, sí, sí, había mucha gente que se interesó y que… Estela Jiménez. Estela Jiménez. ¿Cómo? Estela Jiménez. Estela. 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 Estela, que estuvieron rentadas capaz que por el instituto también, eh. Si Norma Vallejo es absolutamente seguro. Estela Jiménez fue una de las docentes de los cursos de… de los cursos parólicos. ¿No? Es, sí, me parece que era profesora titular tal vez, en lo suyo, ¿no? En toxicología… porque ella era la jefa de toxicología del hospital de niños, ¿no? Estela Jiménez. Sí, sí. Bueno, vos me mencionaste, había… sí. No sé por qué también había algún sector de gente que trabajaba en ginecología, tal vez, también, pero no me acuerdo ni eso, no? Y respecto a la capacitación de trabajadores dentro de la universidad… Ah, también, eso también se hacía, sí, sí, sí. Pero no sé si tanto… había dentro pero también se hacía afuera con grupitos en los sindicatos o con comisiones internas y que… eso, vos sabés que, ahora que vuelvo a decir, quienes tuvieron un papel muy importante en esto, creo yo, era la gente que estaba ligada a la parte técnica, más que nada, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, la utilización del decibelímetro, bueno, la implementación de todo este tema de los riesgos, de cómo la medición de polvo en el aire o de humo, bueno, todo ese tipo de cosas, creo. Ahora en el instituto también se hicieron algunos cursos para trabajadores, ¿eh? Se hicieron algunos cursos, pero no tengo demasiado presente eso tampoco. Según la solicitada que yo le mencionaba hace un momento… Sí, sí, sí. …la que se dio sobre fines de… Sí, sí, sí. …del 74, se anuncia ahí que próximamente va a haber un curso para trabajadores en que están inscritos 500 personas. Ah, mirá… Sí, sí, sí. Bueno, eso teóricamente yo habría tendido alguna responsabilidad, pero no me lo acuerdo. Claro, usted en ese momento… Sí, efectivamente. Sí, pero no… No, la verdad es que no me acuerdo. Sé que había cursos para trabajadores, sé que había cursos para trabajadores, pero yo te digo, me parece que había mucho de externo también, ¿no? Y había mucho de ir, por ejemplo, a comisiones internas o a fábricas. La relación con la gente de las Tarzas era muy intensa, ¿no? Más aún te digo que me parece a mí que es indisociable el instituto de toda la lucha de las Tarzas, ¿no? No es… No se puede pensar una cosa sin la otra, ¿no? Es decir, las Tarzas creo que nutrió al instituto, ¿no? Eso que lo que le dio vida fue la lucha de la gente de las Tarzas y, bueno, y el hecho de haberse apropiado de este concepto, ¿no? Porque el vivo a mí creo que algún día se le va a poder dar una jerarquía tan fuerte de este tema de las comisiones sobre el control y la seguridad, ¿no? Así que… no sé si podría tener vigencia hoy, pero como idea de ese momento me parece una jerarquía verdaderamente fabulosa, ¿no? Fabulosa, ¿no? Y además tuvo que ver con el compromiso de ustedes, con la Tarzas… Sí… sí, tuvo que ver con nosotros, tuvo que ver con… yo creo que la vez pasada nos conversábamos con vos, que era… tenía que ver también con cierto… la relación con el saber, que era un tema que a nosotros nos interesaba incluso antes, hasta que Ricardo se interesaba por el tema de la medicina del trabajo, el tema de cómo… de la socialización del saber, ¿viste? Para nosotros eso… yo te he comentado, nosotros éramos muy lectores de Gramsci y eso era una cosa que impregnó mucho lo que nosotros pensábamos sobre todo el concepto de hegemonía, que… me parece que eso tenía un peso muy grande, ¿no? la idea de hegemonía como… como justamente algo ligado con… con un saber que puede ser socializado, ¿no? Ajá… Bueno, pero eso fue… incluso son ideas que a nosotros nos interesaba antes de… incluso siendo estudiantes, ¿eh? Bueno, eran temas que nosotros estudiábamos y nos preocupábamos, ¿no? Todas las cosas que nos hicieron… que no hay que olvidarse que en ese momento era algo muy… muy… digamos, recién entraba a la Argentina el pensamiento de Gramsci, ¿eh? Así que estaba todo… famoso tema de pasar presente y todo eso… ¿Y esto nos acerca al peronismo? Sí, 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 eso es… bueno… lo que nos acerca al peronismo también es… sí, tiene que ver… Bueno, no lo hubiera pensado desde ese lugar, pero en definitiva también tiene que ver lo que… Nosotros siempre estuvimos ligados con experiencias de grupos marxistas, pero que lo veíamos como muy aislado de lo que pasaba en el conjunto del pueblo, ¿no? Y creo que lo que nos lleva a adherir al peronismo era algo de esto, ¿no? Es que estaba ahí… acompañar las experiencias concretas de la lucha de los trabajadores, ¿no? Pero nunca abandonamos nuestras ideas ligadas con… con el masismo y… en particular… Yo lo que creo, lo que tengo… lo que tengo en el presente… Pues, lamentablemente, lo Gramsciano, ¿no? Vos juntabas hace un rato, decías… muy autocrítico con la edad y el espacio en la universidad… Pero rescatás la idea de las comisiones obreras como algo muy importante, ¿no? ¿Cómo juntarías esa idea importante con esa cuestión autocrítica de su… No, digamos… lo autocrítico era el carácter de ideal, ¿entendés? Que te puedo decir desde hoy, porque la idea completa para poder sostener lo autocrítico era… Que la… que en un punto el control obrero sobre la salud, la higiene y la seguridad y la salud… Llevaba naturalmente, ¿no? Como un proceso casi espontáneo al control de la producción, ¿no? Entonces, ahí había una suerte de ideal… Que era que a través de las comisiones obreras de control de la higiene y la seguridad… Se iba a poder controlar la producción y hacer el socialismo, ¿eh? Te digo que en algún punto subyacía eso, ¿no? Lo que te estoy diciendo está un poco ridiculizado, por supuesto, ¿no? Pero creo que en un punto le dábamos crédito a eso, ¿no? Y que en ese juego entre el saber obrero y el saber profesional y el saber científico, ¿no? Y en la… bueno, la construcción de una nueva hegemonía… Ahí en eso se podía dar las luchas por la liberación nacional… Que era… que en realidad era una crítica a las concepciones vanguardistas esto, ¿eh? Pero no… no era subyacente, ¿eh? No, no era que uno lo pudo haber leído después… En ese momento nosotros teníamos una crítica a esa cosa vanguardista en el sentido de que… Era… era el saber del conjunto lo que iba a poder lograr el proceso de transformación y no la vanguardia… Pero lo autocrítico lo veo ahí, que había una cosa de un ideal, ¿no? Un ideal que… bueno… un ideal en el mal sentido, la palabra ideal, ¿no? Es decir, ideal en el sentido de cómo eso te despegaba de la realidad, ¿no? Ideal en ese sentido… Esos jóvenes inexpertos después van a España y tienen mucha influencia en los sindicatos… …entra mentira esa griega, tanto los… Este, Eduardo Rodríguez… Eduardo Rodríguez… Y Ricardo Rodríguez… Y Ricardo Rodríguez… Y Don Alicio también, ¿eh? Tengo entendido ahí en el norte… Sí… Así que… Ahí también habría un… Sí, 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 no, tenés razón, tenés razón… Ellos le dieron cierta continuidad a eso, está bien, eso que está diciendo, ¿sí? No, no, bueno… Pero digamos que tanto Carlos Rodríguez como… Como Ricardo y como este Don Alicio también… Había otro que en la hora se me… 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 Dragún… Que era hermano… Vía, volviendo Dragún… Sí… El dramaturgo… El dramaturgo… Tenía un hermano que estaba con nosotros, que también era médico del trabajo, ¿no? Pero me viene ahora la… Bueno… Ellos eran personas que tenían, ¿no? Con matices, formaciones en medicina del trabajo, así que bueno… Ellos pudieron hacer ese proceso, ¿no? Bueno… El tema ahí, cuando vos decís esa pelea contra el vanguardismo… ¿Querés contar un poco más de eso? La discusión… ¿Vale? ¿En temas políticos? No sé si te puedo contar algo más a ver… Es un tema en el cual nos ha costado entrar con nosotros… En los Estados… Bueno, no sé si algo… si no está demasiado claro esto, ¿no? Pero… Bueno… En todo caso no es que yo lo tenga tampoco tan claro… Pero creo que… Eh… A ver… Como… No, no… Me temo tener… Ser reiterativo, ¿viste? Y repetirte esto… Pero… Nosotros teníamos una posición… Así… Crítica hacia las concepciones… Eh… Digamos… Vanguardistas, ¿no? Y militaristas… Teníamos una cuestión crítica hacia eso, ¿no? Y… Y creo que… Que estaba sostenida en esta idea, ¿no? No era meramente que… 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 Que era la idea del… Del… Del saber… Eh… Como… Como… Como que… La posibilidad de que el conjunto se apropiara del saber, ¿entendés? Que ahora… Estaba muy ligado al tema de salud en este caso, ¿no? Pero que… Trascendía totalmente ello, ¿no? Es decir… Como… La participación activa del conjunto, ¿no? Podía llegar a… A lograr verdaderamente ello, ¿no? A mí… Te digo… Yo estoy muy conmovido con esta idea del concepto de obligatoriedad, ¿no? Es decir… La obligatoriedad como… Que en ese momento lo teníamos totalmente incorporado, ¿no? Nosotros… Que no… Es decir… Porque yo me acuerdo que… Que se discutía, por ejemplo, si un trabajador no quería participar de la Comisión Obrera… Vos no lo podías obligar… Pero que… Uno llegaba a la conclusión de que… Si en el curso del tiempo todo este sistema sustantivo iba a la mayor parte de los trabajadores… En general todos iban a terminar participando por un efecto natural o de inercia o lo que sea, ¿no? Entonces… El saber iba a ser de todo y la participación iba a ser de todo, ¿no? En ese… A mí este tema de la… Te digo porque ahora, dando clase ahí en la luz y tratando de pensar el concepto de comunidad… A mí esta idea de… De la obligatoriedad como… Una palabra que podría no existir, ¿no? Sino porque es natural… Y el cuestionamiento de la representación… Porque… Vos fijate, ¿no? Ahora se está comiendo en este momento… El concepto de representación acá también es relativo, ¿no? Porque no hay representación… Porque si son rotativos y todos van a participar, nadie representa a nadie… Son conceptos muy fuertes estos, ¿no? Entonces está así cuestionada verdaderamente la teoría de la representación… Yo lo veo por ahí la crítica del vanguardismo, ¿no? Es decir, como… Digamos, si vos aceptás que Isabel es colectivo… Bueno, las vanguardias están en otro lado, ¿no? Más allá de esto, ustedes no esperaban la salida de Mario… Mario sale muy cerca del primero de mayo del 74… Ahí nomás… No sé… Sí, sí, no sé si no lo esperábamos… Nosotros éramos, si vos querés, mucho más orgánicos… Él no… Él no… Creo que pasa más por ahí, ¿no? Que él tenía… En relación con la… Con la concepción más general, una mirada más crítica que él no… Está bien… Pero lo mejor yo tenía razón… Lo mejor yo tenía razón… No… 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 No, no… No, no… Gracias por ver el video.